Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos. Deseo que todo esté caminando bien, que todo esté en armonía perfecta y que todo fluya. Los abrazo fuerte de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor y con mucha paz. Tenemos una semana muy interesante que va de luna nueva a luna creciente. Los movimientos planetarios están muy lindos. Tenemos el sol en Géminis, tenemos a Marte en Leo, les voy a hablar de unos cuantos, y Júpiter en Tauro. Así que en esta semana, todos aquellos pendientes que dejamos por Mercurio retrogrado, hay que echarle para adelante. Eso es definitivo, porque los buenos aspectos están totalmente muy, muy positivos y muy favorables. Por supuesto, a cada uno de nosotros, dependiendo nuestro signo y nuestras casas de nuestro mapa natal, pues podemos ver diferentes movimientos para cada uno de nosotros. Pero en conclusión, al tener el sol en el signo de Géminis, que entró el día 21 de mayo, pues la comunicación, el hablar, el llegar a acuerdos, el convenios, contratos, viajes, relaciones públicas, ventas, lograr muy buenos acuerdos, se marcan de maravilla. El único que tenemos ahorita a retrógrado es a Plutón en Acuario, y como les he dicho en varias ocasiones, vamos a agradecerle cada que los planetas se ponen retrógrados, porque son crecimientos, maduraciones y aprendizajes. Y esto es parte de nuestro diario vivir, entre las presombras, las botsombras y los retrógrados, pues es parte de la vida y así hemos estado siempre. Pero bueno, ustedes saben que hace los últimos años todo esto se hizo un gran boom de la astrología, y en ocasiones, en lugar de apoyar, dicen cosas que pueden inquietar, y yo trato constantemente de compartir con ustedes el lado amable de los horóscopos de la astrología, porque definitivamente hay muchas cosas muy lindas que nos pueden ayudar, como el tener un Venus en el signo de cáncer. Venus, que es el planeta del amor en el signo de cáncer, podemos andar un poquito sensibles o hipersensibles, nada más no exagerar las situaciones ni los acontecimientos de lo que se está viviendo, nada es personal, eso es muy simple. Marte en Leo, bueno, insisto, enfocar energías, enfocar mis planes, mis proyectos, hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero y ponerme en acción. Nada de reversas, al contrario, hacia adelante. Ahorita es analizar, observar, checar, avanzar, analizar, observar, checar, avanzar, y hacer todas esas llamadas pendientes, arreglar las situaciones de amor, de romance, de comunicación, aprovechando que tenemos a Mercurio en Tauro, de directo, además Géminis, el signo de Géminis, pues tenemos ahorita el Sol en él. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación se va a marcar de manera súper perfecta, y si tú quieres avanzar en cuestiones de negocios, de trabajo, de intuición, de percepción, de buena fortuna, pues aprovechemos que tenemos un Júpiter en Tauro por un añito completo. ¿Qué tal? De mayo a mayo. Y vamos a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Esta semana también es de reencuentros sentimentales, de liberarte de personas o de situaciones que no debes de tener en tu vida. Ya le habías dado muchas vueltas en tu cabecita. Lo vas a hacer con mucha facilidad. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, vamos a fluir. Vamos a fluir. Te explico, mi amor. Marte es tu planeta, y Marte está en Leo, y ambos son fuego. Canaliza tu fuerza, tu poder, tu energía, tu forma de hablar y de comunicarte con los demás. Puede ser que ellos malinterpreten tu alegría, tu simpatía, tus ánimos, tus ocurrencias, por tu forma de ser tan auténtico. Y al estar Marte en Leo, vas a andar muy inquieto, muy emocionado, más prendido que de costumbre. Y a las personas así que observan y checan y analizan, pueden ver que eres muy inquieto. Mantente así, claro, no puedes cambiar personalidades, al contrario. Tu personalidad hace que muchas cosas se den, que muchas cosas se realicen. Los aries que son tan pioneros, tan líderes, tan independientes, no se quedan a medias y siempre logran lo que quieren. El Júpiter en Tauro, mi amor, lo vas a hacer, pero requete bonito. El día 23 y 24, 23, 24 y 25, si tú necesitas alguna negociación, junta, acuerdo, convenio, cualquier tipo de trámite, son días fenomenales. Y hablando de amor y de romances, hay formalización de relación o reencuentro en tus relaciones sentimentales. Para los Tauro, si te quitas el antifaz de los ojos, mi amorcito, vas a ver las cosas como son. Mercurio en tu signo te está ayudando a que hables con el alma, con el ser, con el corazón. Es importante dejar que hable nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y estoy hablando de nuestros sentimientos y de nuestras emociones de lo más noble, de lo más profundo. Decir exactamente qué es lo que llevo en mi corazoncito. Mira que vas a ser escuchado. En tu ambiente familiar hay noticias que van a darte muchísima alegría y muchísima felicidad. Es una respuesta que ustedes estaban esperando sobre alguno de los miembros de tu familia. También, si tienes que hacer alguna compra o venta, es muy buena semana para hacerlo. Estás muy bien aspectado en cuestiones de trabajo y de dinero. Hay que darle más espacio a tu yo, a tu ser, a tu persona, porque vienen muchas responsabilidades las próximas semanas. Estás haciendo o planificando viajes para los próximos días o próximas semanas. Hay un cambio dentro de la organización de tu hogar que te va a dar mucha tranquilidad y serenidad para que cada quien haga lo que le corresponde y todos en conjunto, pues, lleguen a un bien común. Para ti, mi querido Géminis, estamos en el ciclo de ustedes, en el ciclo de su cumpleaños. Así que, mis queridos Géminis, utilicen sus relaciones sociales, que tienen muchísimas, su intuición, su creatividad y su percepción para que avancen con mayor rapidez en los planes y proyectos que tienes en mente. Ahorita significa ahora. Ahora, quiero decir, ahora es el momento de hacerlo, no ahorita y dentro de un año. No. Esta semana, manda el correo, toca la puerta, haz la llamada, manda el mensaje, pero avanza, porque tienes sumamente buenísimos aspectos. Mira, Mercurio en Tauro, te está ayudando mucho, mi querido Géminis, porque Mercurio es tu planeta. Y Júpiter te está dando la buena fortuna y la abundancia que tú estabas buscando. Es sobre eventos o proyectos o cuestiones que estaban detenidas. Es tiempo de echarlas para adelante. En las cuestiones amorosas y sentimentales, el perdón es maravilloso. Todos nos equivocamos, todos nos caemos, todos tenemos errores y demás. Además, el perdón en el amor hace una mancuerna perfecta y pues hay que escuchar ambas partes para llegar a buenos acuerdos. Para ti, mi querido cáncer, aléjate de personas de doble cara, bueno, triple cara. Tú eres bondadoso, generoso, noble, sensible y en ocasiones crees de más. Ahorita, con el Venus en cáncer, bueno, puedes tú estar haciendo, no sé, las nubes son de colores, no, pues las nubes no son de colores, mi amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu sensibilidad, tu bondad, tu corazón, tu buena alma que tienes, puede personas cercanas a ti utilizarte, sencillamente, utilizarte para avanzar en sus planes de vida. Te aviso para que de esta forma tú estés relajado y tranquilo y saques las antenas, mi amor. Tu bondad, tu buen corazón, no se puede confundir bajo ninguna circunstancia. Tu generosidad, definitivamente, es la que hace que se abran muchísimas puertas en tu vida y te gusta ayudar a los demás. Pero, pues, nada más resulta que no se estén pasando de la raya. Ahora bien, el Sol en Géminis te va a ayudar mucho en una negociación que vas a hacer en esta semana. hay muy buenos aspectos sobre algo que a ti te conviene, pero, por supuesto, a las personas involucradas, que son varias, con grandes beneficios en su vida económica. Ahora bien, mi querido cáncer, buen momento para poner frutas en diferentes canastas, ¿no? Y así, bueno, tenemos ingresos por diversos puntos y canales y horizontes que se abren frente a ti. Para mis queridos Leo, espero que estén utilizando de manera correcta Marte en su signo. Marte, el planeta que rige a Aries y también está con Escorpión, pero es importante, importantísimo que no te enganches. Si tú logras mantener la paz, la serenidad, la tranquilidad en cualquier tipo de relación, acuerdo, negociación, vas a salir vencedor, triunfador, exitoso, absolutamente en todo. Tienes la buena fortuna, traes un carisma de maravilla, además, el sol en Géminis se está ayudando muchísimo. Habla lo justo, correcto y conveniente. No te me vayas como hilo de media, mi amor, nada más di lo que debas de decir, porque hay personas a tu alrededor sacando valiosísima información tuya para los próximos proyectos. Si vas a hacer alguna compra, venta, o quieres iniciar algo el día que quieras de esta semana, mi amor, si hay que arreglar un poquito o un muchito la comunicación en el hogar, el respeto mutuo, el amor mutuo, la generosidad mutua y la empatía. Eso es bien importante, mi amor, porque eso te va a ayudar mucho más para que se te abran más canales de abundancia. Para los virgos, vas a romper barreras, grilletes, ataduras, limitaciones. El cuando uno dice hasta aquí, eso es lo que vas a decir, ya, 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 hasta aquí. Y eso es buenísimo, porque muchas veces hay que levantar un poquito esa guardia interior, ese amor propio, esa autoestima, sacarla, porque la vez, cuando, como eres muy noble y una muy buena persona, no dices muchas veces las cosas y ahora que sí estás diciendo las cosas, te estás dando cuenta que empezaste a romper, pero todo tipo de grilletes y eso te está ayudando mucho, porque se está abriendo tu casa del dinero, se está abriendo la paz y la tranquilidad en tu ser, tienes mayor relajación y serenidad para tomar determinaciones y decisiones para tus próximos pasos y también te cuento que vas a recibir muy, pero muy buenas noticias esta semana, especialmente el 25 y 26, son dos días bien interesantes porque recibes muy buenas noticias que le van a dar mucha paz a tu corazoncito. Para los Libra, traes la agenda muy saturada y es bueno, eso es maravilloso, pero bien organizada. Hay que darle más espacio a tu persona para poder rendir lo necesario, lo suficiente con todos los nuevos planes y proyectos que traes en mente porque vienen más cosas de las que tienes en estos momentos. Si tú pones las cosas en la balanza como sabes hacerlo pero sin pensarle mucho porque tú sabes que en ocasiones por pensar tanto dejamos de hacer las cosas. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Estás en muy buen momento de tomar determinaciones en tu vida profesional y laboral. Vienen más proyectos de los que tienes en estos momentos. por eso es sumamente importante organizar bien tu agenda ya sea para delegar o para algunos decirle no, otros quitarlos, otros ponerlo porque si trae beneficios pero completitos a la casa 2, 6, 10 y esto quiere decir casa dinero, trabajo, profesión. Vienen unos viajes que están planificándolos como que hablando sobre ellos de que se van a dar, se van a dar para los próximos meses. Allá por finales de julio, mediados de agosto, las típicas vacaciones puede ser que se hagan pero claritos están los viajes de placer para los Libra en el mes de septiembre. Para ti, mi querido escorpión, libérate de ataduras, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Muchas veces detenemos nuestros pasos por los ladrones de sueños o por los comentarios malintencionados. Fíjate que no es tu caso. Tú sabes que eres un signo por demás poderoso pero a la vez tierno y sensible y generoso. Bueno, ahorita que Plutón está retrogrado en Acuario te está llevando a hacer un análisis de conciencia bárbaro, una introspección tremenda y eso es buenísimo. Con ello vas a poner a cada quien en su sitio o a cada quien en su lugar y así vas a saber cuál exactamente es el lugar que te corresponde a ti en las áreas, en los lugares, en las situaciones con las que tú te mueves. Estás en muy buen momento para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente, para no quedarte con las ganas porque la buena fortuna te está apoyando en todo, en tu persona, en tu familia, en tu trabajo. Evita los celos. Los celos definitivamente no nos llevan a nada bueno. Tú eres una persona muy valiosa y no hay necesidad en lo más mínimo de ello. Sagitario, intuición, percepción, sueños premonitorios. Últimamente has estado diciendo, yo ya sabía que iba a pasar eso, yo sabía que iba a eso, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Sí, sagitario, sí. Tu intuición y tu percepción está por demás desarrollada y en diferentes áreas de tu vida, en el hogar y en el trabajo. Si tú tienes signo sagitario, ascendente sagitario o ascendente en sagitario, bueno, si lo tienes doble, pues ahí te encargo, el exceso de intuición. Esta semana vas a estar en cuestiones de trabajo, juntas, eventos, reuniones, convenios, contratos. Bueno, tu sexto sentido te va a avisar absolutamente de todo. Cómo hacerle, cómo no hacerle, qué decir, qué no decir. Déjate llevar. La intuición, esa es una maravilla, no falla. Insisto mucho, intuición está contigo. Así naciste, pero en este año más desarrollada que nunca. No nada más es este, el 23, 24 y 25 son años muy poderosos en cuestión de intuición y percepción para los sagitarios. Entró algo a tu mente, se te ocurrió algo. Como siempre, pensando poco y haciendo, eso es lo que vas a lograr con una rapidez tremenda. Si vas a hacer una compra, venta o negociación, cualquier día de esta semana son fenomenales. Vas a asistir a alguna fiesta, evento o reunión que tal vez no tengas ganas de ir, pero mira que vale muchísimo la pena ya que harás contactos importantes con personas que te convienen a ambos a su futuro a corto plazo. Estoy hablando de vida profesional y también te vas a divertir y vas a conocer personas muy interesantes para los Capricornio. Inhala, exhala, inhala, exhala, no te enganches, mojarrita enjabonada, si tu brillo les molesta que se pongan lentes, ¿tú vas a dejar que te muevan de tu centro? No Capricornio, para nada. Tu capacidad, tu fuerza, tu poder, tu inteligencia es mucho más fuerte que cualquier persona hablando de forma negativa. Acuérdate que cuando están hablando constantemente de una persona tan echada para adelante como tú es que quisieran ser tú, ¿verdad? Pero tus zapatos se me hace que les queda un poquito grande. Así que te aviso con esto para que no te me enganches. Tómalo a la ligera, mándales amores y bendiciones porque tenemos muy buenas noticias. Es una semana donde un trámite o un acuerdo, algo de trámites que no te llegaba, no se daba, no caminaba. Esta semana tienes muy buenas noticias. También para los Capricornios se marca que se hace un poquito más grande la familia en la casa de los Capricornios, de algunos, ¿verdad? No de todos, pero en algunos de los Capricornios se ven nuevos miembros en la familia. Hay oportunidades para ti Capricornio de estar en una reunión muy importante donde vas a exponer tus puntos de vista donde llegarán a grandísimos acuerdos con beneficios para ti y para las personas involucradas. Y va a haber personas ahí en esa reunión que van a estarte observando como ojos visores. Saca tú las antenas porque dentro de muy pocas semanas de esa reunión, de esas personas que tú vas a conocer, te van a hacer un llamado para trabajos extras, para algo que conviene a tu futuro a muy corto plazo. Para ti, mi querido Acuario, vamos a hacer que las cosas sucedan. Si los planetas están totalmente a tu favor, tú tienes todas las capacidades, está pasando que puedes estar escuchando a personas que quisieran tener tu fortaleza o tu capacidad o tu inteligencia y estás deteniendo tus pasos por sus comentarios. Tu persona en estos días está bueno, como te digo, no brillosa lo que le sigue. Estás elevadísimo, con amor propio, con autoestima, con seguridad, con una fortaleza interior bárbara. Y como siempre les digo, es la llave que abre cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Tu gracia, tu alegría, tu simpatía y tu conocimiento, pues definitivamente las puertas se abren de par en par. cualquier tipo de asociación que tú quieras hacer, esta es una buena semana para que lo realices. Deja de tomarte las cosas tan en serio. En ocasiones exageras un poquito los acontecimientos y pues nada más de los tonos rosas y de los tonos azules, hay una cantidad de variedad. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay muchas oportunidades, muchas opciones. No te quedes enganchado en algún comentario que no vale la pena y dudes de tus posibilidades y menos de tus capacidades, mi querido Acuario, porque de que naciste para brillar y triunfar, naciste para brillar y triunfar. Y para ti, mi querido Pisces, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, ni le pienses, porque si se están presentando las oportunidades y haces un poco de memoria, te vas a dar cuenta que tú mismo las llamaste desde hace años, años atrás, están poniéndose frente a ti en estos momentos, esos sueños, deseos y anhelos que pueden ser de hace dos años, cinco años, quince años, vete tú a saber, pero de que sueños, deseos y anhelos de muchos años atrás van a ser presencia, lo van a ser. Así que, ábrete a la abundancia que el universo rico tiene para ti. Hay una reunión o una fiesta familiar donde lo mejor será poner una sonrisa y no engancharte, porque ya sabes que de repente hay comentarios ahí un poquito fuera de lugar, no vale la pena mi querido Pisis que lo hagas porque es pasajero, recuerda que todos tenemos diferentes signos zodiacales, se nos sube, se nos bajan y que los planetas y que suben y demás, las lunas y no te me vayas a enganchar, no es personal, es el trabajo personal que tienen que hacer los demás, no tú. Te aviso eso porque como sé que tienes una sensibilidad muy fuerte, pues no te me vayas a inquietar, no llega a mayores, es una diferencia de comunicación. Y en cuestiones de viajes se marcan muchos viajes, tú traes este año muchos viajes, no sé si ya los hayas hecho, varios de ellos, pero lo que resta del año se marcan muchas oportunidades. Si vas a hacer algún tipo de compra o venta o negociaciones, buen día, buena semana, no nada más esta semana, traes muy, pero muy buena fortuna mi querido Pisces, aprovecha esa varita mágica que está nada menos que aquí. Así que adelante. Muchísimas gracias por acompañarme, que todo fluya, que todo se acomode y que todo esté en armonía perfecta. Suscríbete aquí a nuestro canal, ponle dedito para arriba y campanita para que no se te pierda ninguno de nuestros programas y dale la vuelta aquí a todo el canal, tenemos mucha información para ti. Redes sociales, Misada Mohamed. Todas, todas, en todas las que haya, ahí estoy. Y acuérdate de algo muy importante, tú eres una persona única, hermosa, maravillosa y sensacional. Si tú te amas, te quieres, te admiras, te valoras y te respetas, cualquier puerta se abre frente a ti. Adelante. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.